Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora les saludamos en el nombre de Jesús. Hoy queremos hablar de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. El Señor nos manda en Efesios capítulo 5 del verso 18 hasta el 21, es más, pero vamos a tocar hasta ahí, para que podamos ver la función que hace el Espíritu Santo, que es Dios, Espíritu Santo en nosotros, obrando lo que nosotros humanamente no podemos. Primero quisiera decirle que la palabra de Dios dice que Dios el Padre nos amó de tal manera que nos dio a Cristo para que por medio del sacrificio de Jesús nosotros fuéramos salvos, lo cual, si usted ha recibido a Jesús, usted ya es salvo por haber creído en Jesucristo. Después que Cristo viene, dice que la palabra que Cristo se hizo carne, tomó cuerpo, y ese es Dios con nosotros, o Emanuel con nosotros, Dios con nosotros. Entonces el propósito de Dios el Padre es salvar a la persona, a la persona, ¿verdad? Cualquier persona que pueda recibir el mensaje, Dios quiere que sean salvos. Entonces, primero Dios envía a Jesús en carne, y Jesús viene a la cruz y muere por nosotros. Nosotros lo recibimos y entonces somos salvos. Pero de aquí en adelante Dios tiene que trabajar en nuestra alma. Nuestro espíritu es salvo, nuestra alma es perdonada, pero aún tenemos cosas en nosotros que no son de Dios. Por ejemplo, el odio no es de Dios, la mentira no es de Dios, los celos no son de Dios, y todas las obras de la carne, adulterio y fornicación, idolatría, hechicería, pleitos, no son cosas de Dios. Y sin embargo, aún están con el creyente. Aunque ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no podemos nosotros mismos quitarnos esas cosas. Porque eso es lo que descompone la conducta del creyente. Esas obras de la carne son lo que el diablo pone en la persona, y la persona, si no tiene la revelación del Señor, no se da cuenta que eso no es de Dios. Y entonces, ¿cómo esta persona, este creyente que aceptó a Jesús, Dios quiere que sea salvo no solo su espíritu, sino que su alma sea liberada de toda esta contaminación que el diablo ha puesto ahí en esa alma? Entonces mi pregunta es, ¿cómo Dios va a liberar nuestra alma de toda esa basura? Por ejemplo, el odio, los celos, las maldiciones, todas esas obras malas. ¿Cómo Dios va a liberar nuestra alma? Porque nosotros, ¿cómo metemos nuestra mano y quitamos la envidia? ¿Cómo quitamos la mentira? ¿Cómo quitamos el odio? No podemos. Esa es una obra que solo Dios puede hacerlo. Y ahora mi pregunta es, ¿por medio de quién hace esa obra? La hace el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice que, aquí en Efesios capítulo 5 y el verso 18, Dios nos manda, nos manda, dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Es una orden, es un mandamiento. ¿Por qué razón? Porque mientras el creyente no se llene del Espíritu Santo, no podrá detener, no podrá remover por sí mismo todas esas obras de la carne que están en su alma. Es imposible. Ninguna persona puede remover la maldad que contiene en su interior si no lo hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué solo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, quiero que recuerde que Él es Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo, pero en función, solamente en función. Cada uno hace una función. El Padre hace una función, Jesucristo hace otra función, y el Espíritu Santo hace otra función. Por ejemplo, la función del Padre fue a crear el plan de salvación para la humanidad. Y luego, ¿quién vino y lo ejecutó? Vino Cristo y murió en la cruz, y Él dio su vida por nosotros. Jesucristo viene y salva. Él es el ejecutor del plan que Dios tuvo para salvarnos. Y Jesús, entonces, cuando aceptamos a Jesús, nuestro espíritu es salvo, nuestra alma es perdonada, pero todavía nuestra alma no está restaurada, todavía tiene cosas malas. Entonces, por eso que Jesús, después que murió y resucitó, dijo, les conviene, les dijo a los discípulos que yo me vaya. Porque cuando me vaya, yo les enviaré al otro Consolador la promesa del Padre. ¿Y quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Y Jesús dijo, cuando Él venga, los guiará a toda la verdad. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en los que hemos recibido a Jesús. Por eso es que necesitamos ser llenos de Él, porque Él es Dios. Y cuando hablamos que Él es Dios, quiere decir que Él es omnipotente, quiere decir que todo lo puede hacer, quiere decir que es omnisciente, que todo lo sabe, aun lo que nosotros no conocemos, Él lo sabe, y quiere decir que es omnipresente y que Él está con nosotros siempre. Por eso es tan importante entender lo que es Dios. Y Dios dijo, no los dejaré huérfanos. Claro, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él está contigo a donde quiera que tú te mueves. En cualquier situación que estás atravesando, Él es omnisciente. Él lo puede. Tú puedes confiar y preguntarle, o que te guíe. Esa es función del Espíritu Santo, guiarte en las cosas que tú y yo no sabemos. Porque ese es su trabajo. ¿Para qué? Para guiarnos a Jesucristo. Entonces, esta es la razón por la cual todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos, necesitamos, uno, reconocer, si tú puedes encontrar en tu alma, en tu voluntad, deseos impuros, odios, celos, toda esa cosa, desear lo que no es lícito, todo eso es basura en nuestra alma, en el alma de quien la contiene. ¿Qué necesita para ser liberado de eso? Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios dice, que todos debiéramos, los hijos de Dios debiéramos ser llenos del Espíritu Santo. Porque sólo cuando está llena la persona, entonces se quitan las sobras de la carne. Observe, el Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es lo que fluye del Espíritu Santo para matar todos esos malos deseos que están en nuestra alma. Por eso un creyente que no se llena del Espíritu Santo, aunque ya recibió a Jesús, todavía sigue actuando con cosas malas. Habla, puede ser un maldiciente, puede ser muy mentiroso, puede ser que robe, puede ser que adultere, que fornique, puede hacer muchas cosas mientras no está lleno del Espíritu Santo, porque su alma está sucia. Y el único que puede limpiar esa alma es el Espíritu de Dios, porque esa es su función, santificar, liberar nuestra alma de toda esa basura. ¿Con qué lo hace? Lo hace con los frutos del Espíritu Santo. Si usted se recuerda, si antes usted ha escuchado estas enseñanzas, hablamos de un triángulo. Y ese triángulo es un triángulo con el pico hacia abajo. Y vimos que la parte alta del triángulo es cuando nos relacionamos con Dios. Y cuando nos relacionamos con Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo primero que tenemos es fe, confianza completa y absoluta en Dios. Es el primer fruto. Entonces, cuando tenemos fe en Dios, entra estabilidad en nosotros. El segundo fruto con cual nos relacionamos con Dios es la paz. Si tenemos pecado, hicimos algo malo, le pedimos que nos perdone y él nos perdona. Y entonces fluye la paz de Dios en nosotros y nos estabiliza. Y luego, después de ese fruto, lo que necesitamos es nosotros serles fieles a Dios porque él es fiel. Él nos amó y nosotros debemos, porque él nos amó primero, debemos amarlo. Y entonces cultivamos el fruto de la fidelidad hacia Dios. Entonces mantenemos una relación sólida con Dios. Luego, para relacionarnos con nosotros mismos, tenemos tres frutos también del Espíritu, que es el gozo, el gozo que tenemos en Cristo, que ya nos perdonó. Entonces, cuando entendemos esta obra que Cristo hizo por nosotros, nosotros nos llenamos de gozo. Y quiero decirle, no importa las situaciones que pasemos después que estamos en Cristo, quiero decirle que nuestro futuro en el Señor, hablando de las cosas eternas, estamos asegurados en Cristo. Y la garantía que estamos asegurados es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque esas son las arras, ese es el sello que Dios ha puesto. Si tú has recibido a Jesús, el Espíritu Santo te ha sellado como propiedad de Jesucristo. Así que, no importa lo que nos pasara mientras estamos en el cuerpo, si estamos en Cristo, no todo es color de rosa, no todo nos va como quisiéramos. Sin embargo, tenemos fe en Jesucristo. Y el Señor, aunque atravesamos situaciones difíciles, el mismo Señor dijo, no temáis cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, no temáis porque yo estoy contigo. Entonces ve, Dios es omnipresente, no importa cuál sea nuestra condición, Él está con nosotros en medio de las tormentas. Y en esas situaciones, nuestra fe se aferra aún más, porque hacia dónde nos vamos, cuando estamos pasando en una situación que no podemos controlar, pues más nos aferramos al Señor, a la fe en Cristo. Y eso es lo que nos ayuda al Espíritu Santo, nos agarramos completamente solo de Cristo. Y con Cristo, nosotros podemos atravesar cualquier situación de esta vida que confrontamos en la vida diaria. Por eso es que la fe es una maravilla. Entonces, cuando tenemos la fe en Jesús, nuestro gozo, cuando nos relacionamos con nosotros mismos, tenemos el gozo del Señor. Y también eso nos da una, nos da mansedumbre. Somos más, más serenos para, a la hora de confrontar las situaciones que son adversas, porque el Espíritu Santo nos ministra ese fruto. Somos más calmados por el Espíritu Santo, no por nosotros. Y el tercer fruto que nos protege, nuestro carácter es el dominio propio. Si el Espíritu Santo fluye con su dominio propio, entonces los malos deseos, las pasiones, todas esas cosas que son maldad, el Espíritu Santo con el fruto del dominio propio nos controla. Y entonces ya esos malos deseos, esas cosas inmundas, ya no nos dominan. Y así es como el Señor, el Espíritu Santo empieza a controlar nuestra alma, la empieza a santificar, la quiere decir, le empieza a quitar esa maldad del alma, y entonces ya empieza a actuar correctamente la persona. Ahora, cuando se relaciona con su prójimo, cuando nos relacionamos con el prójimo, también son tres frutos. Los cuáles son la paciencia, la benignidad y la bondad. Cuando dejamos fluir la paciencia, cuando te relacionas con una persona, con un prójimo, un cercano con quien te estás relacionando, tienes paciencia, entonces no lo estás juzgando, no lo estás maldiciendo en tu interior, y estás teniendo una relación correcta con él. Si puedes ver que en algo no puede hacerse a sí mismo, tú lo puedes apoyar. Eso es benignidad, es fruto del Espíritu Santo. Y por último, la bondad también. Si algo puedes hacer por alguien que no se pueda valer por sí mismo, apoyarlo en algo, entonces ese es fruto del Espíritu Santo. Es las obras que el Espíritu Santo hace en nosotros, para que podamos nosotros ser usados por Dios, al relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Ahora quiero decirle algo más que necesitamos entender. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y quiero mencionarle algunos puntos. Dice la palabra que no nos llenemos de alcohol. Dijo porque en el alcohol las personas se corrompen, sino sean llenos del Espíritu Santo, porque cuando nos llenamos del Espíritu Santo, Él controla todo lo que acontece en nuestros deseos y decisiones. Los ordena, quiere decir, hace todas las cosas correctas. Y eso es la voluntad de Dios. Al venir Dios a nosotros, lo que quiere es restaurarnos, que todas las cosas sucedan conforme es la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo se ve cuando una persona está llena o se está llenando del Espíritu Santo? Bueno, lo que tiene que pasar en esta persona es que dice en el verso 5, 18 de Efesios, dice, no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. ¿Cómo va a notar que una persona se está llenando? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso quiere decir que la persona, si está llenándose, tiene que estar leyendo la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios. Y entonces, cuando la persona está abundando en esta actividad, se empieza a llenar más y más del conocimiento de Dios. Y cuando la persona abre su boca, lo que va a hablar es la palabra de Dios. Eso demuestra o revela que se está llenando del Espíritu Santo cada vez más. Entonces, entre más la persona empieza a meter más y más palabras, más el Espíritu Santo fluye por medio de esa vida y sus acciones son corregidas. Y toda esa maldad removida de sus almas. Por eso se ve el cambio. Pero quiero que note que el cambio no lo hizo la persona. El cambio lo está haciendo el Espíritu Santo. Eso es lo que quisiera que entendamos. No es un mérito que nosotros nos podemos apropiar. Es el mérito que le pertenece al Espíritu Santo porque Él es el que está haciendo esa obra en nosotros. Entonces, cuando la persona ya está llena o se está llenando, de su boca salen salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué más hace? Cuando se refiere a Dios, dice cantando y alabando al Señor en sus corazones. No importa si no está con la gente. Ahí donde Él está haciendo sus tareas, ahí le está dando alabanzas al Señor. Ve, su mente está limpia, su corazón está limpio. Pero todo está limpio. ¿Por qué? Porque la palabra lo está alabando y el Espíritu Santo está fluyendo sobre esas vidas. Luego dice en el verso 20, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los signos que usted puede notar en la conducta de un creyente que está lleno. Siempre le da gloria a Dios y le da gloria a Dios por Cristo por todo lo que le pasa. Esa es una señal de que la persona está llena. Pero cuando a la persona le pasan cosas que no son como ella quiere y sufre, la persona maldice, hace cosas. Eso significa que no está lleno del Espíritu Santo, sino tiene otras cosas malas en su interior. Pero si usted quiere cambiar su forma de vida, usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y eso es uno. Primero tiene, dice en Lucas capítulo 11, el verso 13, dijo pídale al Señor y Él les dará su Espíritu sin medida. Es el primer paso. Pídale al Señor y Padre, lléneme de su Espíritu Santo hoy en este día y que fluya el Espíritu Santo. Usted ya conoce los frutos y cuando se relaciona, déjelos fluir y el Espíritu Santo lo hará. Pero también lea la palabra y obedézcala, ore la palabra, alabe al Señor, bendiga al Señor y dele gracias a Dios en todo, en todo lo que pasa en su vida. A veces las cosas son bonitas, pero a veces parece que son contrarias y como que Dios no tuviera cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado y aún sobre esas cosas que no entendemos, debemos confiar que el Señor nos ama y que Él controla todas las circunstancias. Porque Él es Dios, mis hermanos. Nosotros no somos Dios, pero Él sabe todo. Así que por eso es bueno confiar en Dios porque Él recuerda que es omnipotente, omnipresente y es omnisciente y que es fiel. Entonces podemos confiar absolutamente en el Señor. Otro dato que se ve bien hermoso en la relación entre, en el hogar, la relación en el trabajo, en cualquier lugar que vamos, cuando una persona está llena del Espíritu Santo es una persona que se somete por el respeto que le tiene a Dios, por el amor que le tiene a Cristo. Dijo, someteos unos a otros. Entonces ve, la persona llena del Espíritu Santo no hace lo que quiere, no hace su propia voluntad, hace la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el respeto a Dios, nos sometemos unos a otros. Quiere decir, nos respetamos unos a otros. Y eso es la obra del Espíritu Santo en las personas que están llenas del Espíritu Santo. Esas son las cosas que nosotros debemos de buscar. Ahora, quiero ir a Filipenses capítulo 2 y leerle algunos puntos que son importantes en la relación que tenemos con las personas y con nosotros mismos. El Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, en el verso 2, 2, 2, capítulo 2, 2, dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es el deseo del Espíritu Santo, que nadie se quiera superior a otro, sino que seamos todos humildes, sencillos, delante de Dios. En el verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque eso no viene del Espíritu Santo. La contienda no viene, es de la carne, viene del enemigo. La vanagloria, gloriarse, sentirse superior a otro, eso no es de Dios. Y entonces, por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ser humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ve, eso es estar lleno del Espíritu Santo. El que está lleno no anda queriendo ocupar un lugar. El que está lleno del Espíritu Santo, su función es servir a otros. Cuando una persona está egoísta, que no está lleno del Espíritu, quiere estar arriba. Pero el hecho que quiera estar arriba, no quiere decir que son vidas esclavizadas, y eso no es lo que Dios quiere. Ahora, quiero leerle el verso 4. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Ve, la persona llena siempre anda buscando hacerle bien a otros, porque esa es la gloria de Dios. En el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Ahora quiero salir, terminar nuestro mensaje esta hora, pero quiero que note la obra del Espíritu Santo en Jesús. Note lo que pasó. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. También en nosotros, cada día, en nuestra alma, en nuestra voluntad, la quiere santificar como santificó la voluntad de Jesús. En el verso 6, dice, Cristo, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Mire, Cristo no se creyó. Yo soy Dios, no me tienen que hacer esto. No, sino que el Espíritu Santo lo guió y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, quiere decir, voluntariamente, guiado por el Espíritu Santo de esa gloria de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿cómo puede usted ver cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Es una persona que se va disminuyendo en su ego y va creciendo Dios en él. Eso es lo que está pasando. En el 8 dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es cuando el vaso ya se está llenando completamente. La persona se está llenando, se está bajando en su ego y está el Espíritu Santo fluyendo y está haciendo morir los deseos malos, las pasiones malas. Ya no complace esos deseos. Entonces, solo busca hacer la voluntad de Dios. Eso es cuando un vaso está lleno. Esa es la función del Espíritu Santo. Hacer que la persona se llene de tal manera que el egoísmo, toda la maldad, se muera en ella. Ahora leo el verso 9. Si el Espíritu Santo lleva a esta condición a nuestras almas a someternos voluntariamente porque tenemos amor y temor reverente a Dios, entonces lo que sigue cuando logramos humillar o crucificar nuestra propia voluntad y en lugar de hacer la nuestra hacemos la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo habrá cumplido la función que tenía que hacer en su alma porque el siguiente paso viene la exaltación. Quiero leer el verso 9 de lo que pasó con Jesús. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, pero se lo dio hasta después que sometió toda su voluntad y que fue a la cruz y murió porque esa era la voluntad de Dios para él. Para nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ya no hagamos lo que nosotros queremos, sino que hagamos lo que dice Dios que debemos hacer. Esa es la voluntad del Señor. Así que, mis hermanos amados, para que haya exaltación en nuestra vida, tenemos que someternos completamente al Espíritu Santo y dejar que él fluya en nosotros y entonces el Espíritu Santo habrá terminado su obra en nuestra alma y estaremos listos para ser transfigurados o transformados en el día del rapto del Señor. Esto es la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos amados, que el Señor de los cielos lo bendiga grandemente y quiero contarle así rapidito una visión que le dio a un jovencito, un adolescente de una situación de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Mire lo que aconteció hace en el día, déjeme ver, fue en octubre del año 2020. Este jovencito tuvo esta visión y eso es maravilloso porque esas son las obras que hace el Espíritu Santo. Nos guía a toda la verdad. Nos enseña las cosas que van a venir y quiero que note que el Espíritu Santo fluye, habla a los niños. Por eso es maravilloso, hermano, no solo un adulto, un anciano. Dios puede hablar con todos y eso es maravilloso. Miren lo que hizo Dios con este jovencito. Dice, lo que soñé es lo siguiente. Estaba en mi camioneta con mi mamá, mi hermana y mi tía, dirigiéndome a una tienda que siempre iba de chico. Mientras iba en la camioneta, veía la carretera de color blanco que era nieve y hielo. La gente estaba buscando comida, agua y todos queríamos electricidad, incluyendo a mi familia y yo. Lo que necesitábamos eran vasos y cubiertos desechables. La tienda estaba oscura que necesitábamos la linterna de los celulares para ver dónde caminar y para ver los productos que necesitábamos. Toda la gente con cubrebocas pero sin los seis pasos de distanciamiento porque la tienda es pequeña y mucha gente estaba entonces. No podíamos hacer nada al respecto. Como hacía frío, todos teníamos chamarras, suéteres, bufandas y gorras. Las personas usaban generadores para mantenerse calientitos y en cualquier tienda que íbamos no había mucha comida porque todos querían lo mismo. Era como si un huracán iba a pegar ahí en este lugar. A los inicios de la pandemia que no había agua o rollos de papel, no había absolutamente nada. Cada estante estaba casi vacío. Algunos buscaban velas para alumbrarse en sus casas que no tenían electricidad. Todo lo que soñé es lo que está pasando ahora. Han pasado cuatro meses, ha caído nieve y he ido a la tienda. Lo que soñé sucedió. Me recordé del sueño en la tienda y se lo dije a mi mamá. Le recordé el sueño a mis papás cuando regresamos de la tienda. Con esto, hermanos, quiero mostrarles que el Espíritu Santo puede hablarle a los niños, puede hablar a los jóvenes, a todos. Por eso es que necesitamos estar llenos. Que Dios lo bendiga, hermano, y que se llene abundantemente del Espíritu. Lea mucho la palabra, ore, acérquese a Dios y el Señor lo va a guiar en todo lo que tengamos que cruzar. Dios nos va a anunciar antes que pase en el nombre de Jesús y que la paz del Señor esté con usted. Amén.